Hola mi gente hermosa, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y estoy muy feliz que me acompañen en una nueva receta, en esta ocasión voy a preparar un rico y delicioso atole de jamaica, ya en muchas partes de nuestro país empieza a sentirse el frío, este atolito es ideal para tomarlo en esta época de frío, en las posadas, en navidad o en año nuevo, para que lo degustes con unos ricos tamalitos, un pan dulce, sin más, vamos a los ingredientes, con tan sólo cuatro ingredientes vamos a preparar este rico y delicioso atole de jamaica, mira vas a necesitar 500 gramos de jamaica, la cual yo aquí ya la ve y se que esta jamaica que estoy usando la compré en bolsa, también la lavé porque de repente trae un poquito de tierrita y si la compras suelta la tienes que lavar perfectamente porque si trae bastante tierrita, también vamos a estar necesitando 300 gramos de masa nixtamalizada, un cono de piloncillo o panela según como lo conozcan en tu país, dos litros de agua, con tan sólo estos cuatro ingredientes vamos a obtener una rica y deliciosa bebida caliente, vámonos al modo de preparación, acompáñame, lo primero que haremos es separar una taza de agua para disolver la masa, llevaremos la masa a la licuadora para disolverla con la taza de agua que ya separamos pero también lo puedes hacer de manera manual, en un bowl pones la masa, pones el agua y la puedes desintegrar con tus manos perfectamente limpias, vamos a llevarla a la licuadora, ya que terminamos de licuar la masa la vamos a reservar, mira esta es la consistencia que te debe quedar, esto es para evitar que se hagan grumos en el atole, lo siguiente que haremos es poner el resto del agua en una olla, y encendemos el fuego, ahora es momento de agregar el piloncillo, ahí lo vamos a dejar hasta que se disuelva, vamos a darle unos minutos para que hierva y este piloncillo se disuelva perfectamente, ahora es momento de integrar también la jamaica, ahí lo vamos a dejar para que suelte todo su color y todo su sabor, le vamos a dar de 4 a 5 minutos para que el piloncillo se disuelva perfectamente y la flor de jamaica suelte todo su aroma y todo su sabor, después de los 5 minutos que estos dos ingredientes ya estuvieron al fuego ya se fusionaron perfectamente y ya soltaron todo su aroma y todo su sabor, mira como puedes ver el piloncillo ya se desintegró perfectamente, es momento de retirar la flor de jamaica, te puedes ayudar con una palita como esta o bien si lo prefieres con un colador, el piloncillo le da un sabor muy especial a los atoles, al ponche de frutas que se preparan en estos tiempos decembrinas, el piloncillo le da un sabor super especial, ahorita no tienes idea el olor que están desprendiendo estos dos ingredientes, ya mi cocina se aromatizó de todo este sabor y olor navideño, en un siguiente video te voy a enseñar a preparar unos ricos tacos de jamaica, con esta jamaica que ya cocimos, próximamente espera el video, mira ya que retiramos todas las florecitas de jamaica, es momento de agregar la masa que ya tenía reservada y licuada, la vamos a ir agregando y moviendo poco a poco, tenemos que estar moviendo hasta que nuevamente suelte el hervor, ya que la masa se puede ir al fondo y quemarse, ya que vuelve a hervir voy a rectificar el dulzor, ya va a depender lo dulce que lo quieras, esto ya es al gusto de cada quien, como puedes ver aquí ya solto el hervor, es momento de apagar el fuego, ya rectifique también el sabor y este atole no le hace falta nada, para mi gusto esta perfecto, pero si tu prefieres ponerle mas piloncillo, le puedes agregar en este momento, ya sea piloncillo y si ya no tienes, le puedes agregar unas tres cucharitas de azúcar, eso ya va a depender del dulzor que a ti te guste, el mio quedo perfecto, no le hace falta nada, mira que consistencia tan cremosita, y este color rojo tan bonito, que ya nos recuerda que esta próxima la navidad, bueno listo para servir, acompáñame, les presento el resultado final, de este rico y delicioso atole de jamaica, prepáralo, es muy fácil y sencillo, con tan solo 4 ingredientes, vamos a servirlo, que ya podamos verlo, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver para degustar de una rica taza de atole de jamaica con estos fríos se antoja o lo puedes tomar en el desayuno o en la merienda o como te mencioné anteriormente lo puedes preparar para las posadas para la navidad o bien para año nuevo para acompañar unos ricos tamalitos o un pan dulce es perfecto bueno amigos es momento de mandarles saluditos a las personas que me ven y me escriben especialmente a kelly nicole leticia martínez saludos muy especiales para ellas y para toda mi gente linda que me ve y me escribe saluditos les mando muchos besos y abrazos saben que les quiero mucho gente linda si les gustó la receta les invito a que les den like se suscriban al canal si aún no lo han hecho es completamente gratis activen la campanita de notificaciones así youtube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo también les invito a que compartan en todas sus redes sociales para que estos vídeos lleguen a más personas aquí abajo en la cajita de comentarios pueden dejarme sus sugerencias y solicitudes de recetas que quieren que prepare en los próximos vídeos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta luego hasta luego